Bueno, me queda darle la palabra a Vito. Eugenio Martín no hay, es el que lleva el único. La publicidad de nuestro reto es que salga todo bien y que después que aguante. Todas las publicidades que tiene el coche son empresas que han colaborado con los retos nuestros. Gracias. 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 Gracias.